Bueno, ¿qué cuentan queridos amigos de Leish? ¿Cómo les va? Estoy haciendo un pequeño video ya que no vamos a hacer directo Así que estaremos aquí con un pequeño video hoy para poder suprir la necesidad del canal Por supuesto, hoy estaremos viendo algo diferente a lo que estamos acostumbrados normalmente, ¿no? Estaremos viendo aquí a The Viper No necesite introducción, está en número 1 del mundo hace mucho tiempo considerado por mucha gente Quizás no en el ranking porque a veces trollea, a veces no sé qué Pero sin lugar a dudas, el número 1 en el corazón de casi todos los fans de Leish of Empires 2 Estará enfrentándose hoy a nada más, nada menos que nuestro gran paracero de Colombia Mario Ovalle Así es, Mario 2000 es su nick en bully Para el que no sabía, estará jugando en verde entonces nuestro paracero de Colombia La verdad que no vi la partida, sé que jugaron nada más Me habían dicho, eh, jugó Mario Ovalle con The Viper, podrías castearlo, no sé qué Y me pareció re buena idea, va a estar muy bien Y hoy estaremos hinchando por nuestro parcero de Colombia Claro, no creo que The Viper necesite nuestro apoyo moral contra Mario, ¿no? Porque Mario es alrededor de cuánto, dirían La verdad es que no estoy muy seguro, alrededor de 1550, 1600 en bully Lo que es un rated muy respetable Es un rated incluso arriba, ¿no? Del promedio ahí de los jugadores en bully Al menos el de los nuevos Porque existe el New Player Lobby donde uno empieza con 1200 puntos Mario ya está a otro nivel, ¿no? Está a 1550, 1600, está a un nivel bastante interesante De Viper, sin embargo, 2600, ¿no? Son mil puntos más de rated Está a otro nivel Estamos hablando del top 1 mundial hace mucho, mucho tiempo Y vamos a ver, porque aparentemente están jugando Con la mejor civilización de toda la historia, así es Están jugando ambos con los unos Lo que ya es bastante interesante Y lo que obviamente puedo poner mi granito de arena Porque me encanta la civil Siempre la uso Y es, sin lugar a dudas, la selección más usada De todos los tiempos, ¿no? Así que estaremos viendo acá Qué es lo que va sucediendo Quiero ver cómo va a intentar hacerlo Mario, ¿no? Porque se pone interesante la cosa por aquí Para quien no sabe Seguro que todos sepan Pero Mario es un youtuber Y famoso ahí en YouTube, ¿no? Que hace videitos de Joffin Parse Básicamente todo Estará interesante ver cómo lidia Cómo lidia con un jugador top expert Todo el mundo Está mandando el primer aldeano a frutas El mapa lo tiene relativamente abierto Lo que ya es un problema en un game normal Pero ahora jugando contra el Vipers Supongo que será un problema extra Noten que la parte de la izquierda, por ejemplo Tiene todo, todo abierto Puede gualear si quiere la parte central La primera madera de Mario No fue bastante ejemplar Pero no tenía mucho para dónde agarrar, ¿no? Podría haber colocado un madero aquí Pero tampoco hubiera sido bueno Este madero no es bueno Pero no tiene para dónde escaparse Esa es la madera la que tiene Pobre Mario Ya empieza con un mapa un poco malo Contra la Viola Vamos a ver si se consigue defender De semejante Este... Con semejante mapa Normal sería el scout, ¿sí? Pero no quiero intentar adivinar Porque estamos aquí viendo Lo que puede llegar a suceder Incluso de Viper Encontró las dos ovejas cerca del gabalí Pero dijo Nah, robar Nah, no hace falta No robaremos Dejaremosle las ovejas A nuestro parcerito Y ahí está No más Mario Buscándole el segundo jabalí Por ahora todo normal Por ahora podemos notar Que la apertura Fue similar para ambos Así que podemos tener seguridad Que la diferencia Entre un 2600 y un 1550 No está en los primeros 5 minutos Noten que la población es idéntica La manera de jugar Por ahora es bastante Bastante similar Voy a poner incluso El mapa de Viper por aquí Tres aldeanos en madera Exactamente igual Que Mario También tiene los aldeanos En el jabalí en el medio Como también Mario Noten que la diferencia principal No se saca por ahora Está buscando las ovejas Que le había dado De Viper Dado no Pero que no se las había robado Se las podría haber robado No quiso Hay que ver Cómo puede jugar Con este mapa Porque podría colocar Por ejemplo Cuartel Stable Adelante Intentar una pequeña Empalizada Adelante de su madera Pero la parte de la derecha Quedaría bastante abierta Así que no me sorprendería Ver por ejemplo Un empalizada Hasta su centro urbano Y obviamente Cuando encontrará De Viper Un jugar abierto Va a ser algo complicado Así que estaremos atentos A ver qué tal Por aquí Cuatro aldeanos Ya tienen la madera De Viper Vamos a ver aquí El parcero todavía tiene tres Ahí está Acá es la primera diferencia Entonces entre De Viper y Mario El aldeano que mandó Al jabalí Debería haberlo mandado A la madera Ya estamos al minuto 6.58 20 de pop Ya debería tener Un aldeano más Mandando el quinto Si no me equivoco Si ahí está Mandando el quinto Como le está haciendo De Viper De Viper ya tiene los 5 De hecho Así está Este es el start Build order normal Común y corriente 21 pop Para jugar a scouts Esto es lo más normal Que existe en el age Incluso parece que De Viper va a jugar 22 pop Si no me equivoco O estará subiendo sin telar No, está subiendo con telar 22 pop Entonces Este es el build order El orden de construcción Más normal De toda la historia Así se juega Cuando uno va a scout Si siempre Copiando cada milimétricamente Cada aldeano Vas a llegar con un buen tiempo Incluso metió 7.58 Vamos a ver A qué minuto va a llegar Ahí está Va a llegar al minuto 10 10 Tiempo mejorable De Viper Pero la diferencia Principal entre De Viper y Mario Por ahora Fue que De Viper Subió 22 pop Mario subió 21 Nada diferente Ojo Si De Viper Hubiera subido 21 Y Mario 22 No me hubiera sorprendido Para nada Es totalmente normal Es la estrategia Que uno quiere seguir 21 pop Obviamente uno puede Empezar a sacar Scouts un poquito Más temprano 22 pop Un poquito más tarde Pero con un poco Mejor de economía Depende de tu gusto Personal como jugador Y la segunda madera Acá ya empezó a haber Una diferencia clave Que sería Colocarlos al león Más cerca del maderero Está la madera Más cerquita Pero no pasa nada El parcero por ahora Tuvo un buen up A la edad De los feos Colocando el cuartel También una posición Un poquito rara Podría haberlo colocado Por ejemplo Diagonal Para poder guardar Contra la madera Pero está ok también El problema es que está Muy cerca del maderero Entonces pueden terminar Trabando Pero nada grave Está en los detalles Por ahora Está en los detalles El tema Pero si la madera Vamos parcero ¿Qué cree la madera? Bastante bien por ahora Estaremos viendo Qué tal Después fue a buscar Al enemigo Lo que está bueno Sabe que va a upear 21 pop Así que mucho antes De Viper no va a upear De hecho va a subir después Obviamente Por eso está en Air 22 pop Así que está correctísimo Lo que hizo Mario aquí Buscando algún alderito Para poder hacerle daño Intentando ver Si consigue agarrar Algún aldero que estaba baleando Colocando cuartel Que va a colocar establo Y ese más Otro ataque en feudal temprano Sirve bastante Acá no puede pelear todavía Intentó hacer una guerra De micro manejo el parcero Pero todavía no ha funcionado Me va mejorando también ahora Lo que está perfecto La tecnología de la madera Le falta La granja Le falta la granja Le falta la granja Y tiene algún alderito Parados ahí en el centro urbano Ahora sí Uy esa granja Oh Dolor en el corazón Es como un flechazo En la cara La madera Nada No es tanto problema No es tanto problema Pero está a un cuadrado de distancia Podría haber Ah está también No lo puedo creer Mario Pone de pegadas Al centro urbano Las granjitas Igual está bastante ok Tiene el lancero ahora defensivo Que va a mandar en la madera Buena decisión Buena decisión Sabe que está jugando scouts enemigo Sabe que upe a 22 pop Así que hombre de arma no va a ser Tampoco va a ser arquero Probablemente no sea justamente hombre de arma Por el hecho de que el cuartel lo puso relativamente tarde Mario esto lo sabe O al menos me imagino Y así que saca el lanceros más Para poder defenderse Los scouts Posibles No potenciales scouts Que lleguen a venir la vibra Y aquí también tiene Si tal vez va a ser un maderero Podría tener 5 y 5 No lo culpo La madera de él es muy mala Todavía está perfecta Lo que va haciendo por aquí Ya se va gualando grande ¿No? Una gualando un poco rara Pero está bastante bien Yo lo hubiera hecho muy similar Probablemente diagonal ¿No? En vez de cuadrada Pero está perfecto lo que hizo ¡Oh! Ese snipeo de The Viper En el medio de la base De Mario Que pierde ahora un aldeano Ya viene 3 aldeanos abajo Mario Terrible Ese aldeano que perdió Al lado de las granjas Claro Ni un solo segundo Se puede Se puede estar desatento Contra la vibra Y ahí la terminó pagando Caro El parcero Estaremos viendo como sigue Porque viene con los 4 scouts A la base de Viper ¡Vamos Mario! ¡Vamos Mario! Mátele absolutamente todo Quiero ver guerra Quiero ver sangre Quiero ver los aldeanos de Viper Muriendo uno a uno Y parece que es lo que vas a hacer Porque un aldeano Por lo menos va a caer Un aldeano por lo menos Cae aquí de Viper Cayó un aldeano Un segundo aldeano Me parece que puede caer también Terrible Mario le mata el segundo ¿Vil? No todos podemos decir Que ya le matamos a aldeanos A la vibra Está perfecto lo que hizo por ahí El parcero Va defendiéndose como puede ¿No? Con los 4 scouts Ahí en una buena posición De Viper no sacó el lancero Si tampoco valió O sea Ok Pero Terminó perdiendo los 2 Aldeanitos por ahí La apagó cara la vibra A su prepotencia Y ahora viene con los 5 scouts Ahí se scouts incluso A defenderse por el lado derecho Del mapa Va y persigue Con un aldeano más Y ahora Mario se vuelve A su base Con la cola entre las patas Porque tiene menos scouts Así es Está perfecto Sigue metiendo linda cantidad De granjas Da una sensación De que quiere jugar Bastante en feudal ¿No? Me imagino Porque tiene 130 de comida Nada más Estamos hablando de 10 granjeros A esta altura Estamos en el momento 14-20 Y todavía no agarró oro Cuando era 14-20 No agarró oro Significa algo más Full feudal Algo por el estilo Viene con los 2 lanceros Ahora para intentar pegar Al ejército de The Viper Probablemente quiere Meclar la víbora No Quiere retirarse De ahí nada más Para no terminar Perdiendo scouts Innecesariamente La víbora metió ya 9 scouts Mario tiene 4 scouts 2 lanceros 5 scouts Y 4 lanceros Perdón Ahí está 4 lanceros Tiene Y 5 scouts Mientras tanto Viper Full scouts Ni un solo lancero Ha metido Quiere jugar full scouts La víbora Y ahora Ay no Ese campamento Minero duele también Un poquitito Un poquitito lejos Mario Pero está ok Puede haberlo tocado Un poquitito más cerca Un poco más pegado Para que no hagan un éxodo Cada vez que quiera agarrar 10 de oro Pero está perfecto también No la va a pasar tan mal Por ahora Coloca entonces la redilla Por el lado izquierdo Querrá jugar Ahí está Me parece que es full feudal Me parece que va a querer Jugar full feudal No me imagino que sea De otra manera Y luego lanceros lo pierden No, no, no Era un scout De parte de Mario Que lo termina perdiendo Contra los scouts De The Viper Que está más atento Aparentemente la víbora Tiene 2, 3 lanceros Defensivos en la madera El verde por ahora Estará jugando bastante bien 5 aldeanos en la madera Podría matar un aldeano Más Está bajo la pelina De la aldeano Ese está terrible Mario se lleva un aldeano Más Y ahí está Nomás Se lleva un aldeanito extra Y ahora Tiene que salir corriendo Por supuesto Ya está defendido De Viper Ya se dio cuenta Que está por ahí El tema Los scouts de Viper Siguen pegándole a los lanceros Un poco distraído A la víbora Pero parece que podría Terminar matando a los dos Muy buen micromanejo Ejemplar micromanejo De la víbora Saca a los scouts Que estaban siendo heridos Que deja a los que no Estaban siendo heridos Mientras tanto Ahora sí Perdió un montón de scouts Ahí de Viper No jugó bien Pero parece que le terminó De matar los lanceritos Al parcero Mientras tanto En la base de Viper Ya parece que se va defendiendo Un poquitito mejor La víbora Claro La víbora no metió igual No metió al lancero tampoco Así que por ahora Viene jugando con solamente scouts Apenas scouts Y nada más que scouts Y estaremos viendo Si consigue hacer algún daño En el oro De parte de Mario Mario que tiene 130 de comida ¿Estará metiendo scouts todavía? Ahí está Sigue metiendo scouts Sigue metiendo lancero Necesita defenderse De alguna u otra manera Los scouts de Viper Que están por ahí Uy 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 Es el diario de Mario Me parece que va a terminar cayendo Terrible Mario No puede hacer absolutamente nada Porque los lanceros Son más despacios Que el scout Quiero ver en la base de Viper Parece que ya se defendió la víbora Le mata a todos los scouts Al parcero Y no consiguió defenderse Mario todavía Y ahora la diferencia Empieza a surgir Ahora el minuto 18 Relativamente temprano Pero no tiene el score 1968 A 1730 Y ese aldeano de Mario Y va a caer Va a morir No sobrevivirá No, no, no Ahí está Pensé que se lo iba a perdonar De Viper Pero aparentemente No aparentemente Se lo quiere matar El aldeano Va a caer El aldeano Va a morir Y el aldeano va a morir Todo nomás Y del otro lado Pelea también de Viper Con los scouts En la parte derecha Del mapa Mario Se intenta cerrar Los lanceros están en el oro Parados Y los scouts de Viper Están haciendo la fiesta Con los aldeanos de Mario Mientras tanto Claro, vuelve a la base Para poder salvar Los dos alunos más Que tenía en esa madera Mientras tanto Sin embargo Mario se va a intentar defender Con dos lanceros de un lado Un lancero del otro Puede micrar la víbora Por aquí Si quiere Si desea Si puede Ahí está Ese lancero va a caer Perfecto No pierde En un solo scout La víbora Y ahora Se le complica Al parcero Tiene a los aldeanos Aquí en el oro Encima bastante lejos De cada momento Minero Pero Está ok Por ahora Porque tiene dos lanceros Por la izquierda Tres lanceros Por la derecha Y los scouts De Viper Que solamente Tienen pureza de sangre No vale la pena pelear Para la víbora Vamos a ver El punto de vista Aquí de Viper Hoy, hoy, hoy Ya tiene 700 de comida 177 de oro Traupeando la edad De los castillos En cualquier momento Lo que es Decisión correctísima El daño en febal Ya está hecho Consiguió matar un montón De alianos en la derecha Un montón de alianos en la izquierda Pasando A la edad De los castillos De Viper Mario mete Empalizada Para defenderse Por la derecha Pero hasta cuando Podrá aguantar Claro El mercado Ese mercado Paniqueado Para poder subir A la edad De los castillos Teniendo en cuenta Que tiene 650 de oro Y apenas 300 de comida Obviamente Lo va a usar Para comprar La comida Un poco desbalanceada La economía Del parcero Que tiene que subir A castillos En cualquier momento Es importante Para poder defenderse De Viper Que viene con más scouts Y obviamente También pasando castillos Lo que es un problemón Para Mario Y miren que bien Que me crea De Viper No pierde En un solo scout Mientras tanto Lo hace Lo lurea Lo lurea Como un ciervo A los lanceros Que tenía por ahí Mario Mientras tanto El aldeano Que tenía construyendo La medalla Hay ha caído Excelente Micro manejo De Viper Lo maneja Como si fuera Gaia Al tema Y por aquí Los aldeanos En el grafcar Deberían caer Los scouts Que van peleando Con los scouts En el parte Inferior del mapa Es el aldeano Cae Es el aldeano Muere Es el aldeano No sobreviven Claro que no No pierde Ni un solo scout De Viper Le quita el aldeano Arriba Le quita el aldeano Abajo Mata un scout En el medio También Al cambio De un solo scout Así que valió La pena Y mucho La pelea De la víbora amarilla Que está peleando Con todo por aquí Está siendo complicado Está siendo difícil La víbora Claro Complicado Mario sin embargo Peo castillos también Va a llegar Dos minutos más tarde Pero por ahora Parece que se va defendiendo Como puede Tiene la wall Así que dentro de todo Viper muy temprano No le va a poder hacer Mucho daño A esa granja Muy lejos De centro urbano Podría haberla hecha pegada De centro urbano Mario Pero está ok Está ok Y ahora estamos Hinchando por el Parcero Que va colocando Doble arquería Ojalá que se pueda defender Probablemente Puede defenderse Al menos por un ratito Puede sacar Garryllero del T Por ejemplo No sería una mala idea Viper metió Triple arquería No sé si Mario lo sabe Porque no lo exploró En ningún momento No, no, no Mario no lo exploró En ningún momento Viper ni fue a la base No sabe que tienen Las tres arquerías Tampoco sabe que tienen La arquería en esta posición Y ahora metiendo Universidad En la parte trasera del mapa Y eso que Viper está Full abierto Si hubiera mandado Los ecauts adelante Algún alneadito Se podría haber llevado Por ahora Viper metiendo Full arquería A caballo El establo ni lo está usando Así que Mario se va a poder Defender si saca Algún guerrillero del T Sería interesante ver Igual tiene 600 de oro Si hay con la economía Algo desbalanceada No sé si va a poder Meter guerrillero del T Eso es un problema Eso es un problema Quizás De Viper va metiéndose Arquería A caballo Ahora En la madera De Mario Que no es para nada buena Y ahí hay Los aslanceros Que tiene por ahí Mario No llegaron Los scouts No llegaron Si hubieran llegado Le hubieran matado Absolutamente Tutti Lo sé Ahora atrás De la madera De Mario Mario no tiene Para donde correr No tiene otra madera Eso fue un Claro Tiene horrible mapa Así que no lo puedo culpar Al parcero Pobre nuestro amigo Colombiano Lo va pasando mal Ahora los señores Que tiene parados En la madera No se dio cuenta Que tiene los 13A En el medio De la madera Pegándole Cae Un aldeano Ha caído el segundo También Ese aldeano Me parece que cae A ver si llega Si trema dos de ataque Así que llega No más Mario sigue persiguiendo Y los scouts Me parece Ahí está Y los sea Los caballos Arrequeros Ni los persiguió A un balística Va sacando ahora También Viper Parece que quiera Terminarla temprano No quiso boomear Tampoco se cerró No hizo absolutamente Nada Solamente Está buscando Terminar aquí La partida Con el más dos de ataque Le va pegando A los lanceros Con un poco de micromanejo Está perfecto Un solo tiro Le baja el lancero Por aquí Va intentando abrirle También el oro Principal a Mario Y ahora parece que Mario Se intenta defender De alguna u otra manera 700 puntos de score Ya le lleva a Viper Y Mario está juntando Algún que otro caballo Arquero Tiene más dos de ataque No tiene Pureza de sangre Eso le va a costar Bastante caro Y encima no está Dominando la colina Ahí Debería haber agarrado La colina Antes de que llegue Viper Parece que Viper Dominó la colina Antes Se va llevando Algún que otro Al lanito Por el lado derecho Va migrando contra los ceros Todo al mismo tiempo Hace Viper increíble Y ahora vuelve Porque es Mario Ha juntado siete Caballos arrequeros Por ahí De Viper espera Balística Y espera también obviamente La dactilera Que estamos viendo Que está desarrollando Lo que está perfecto 700 900 incluso Puntos de score De diferencia 1000 puntos de score Casi de diferencia Ya tenemos Scout a la derecha Sea a la izquierda Y sigue buscando Algún punto de presión Y es aquí Mario tiene que colocarlo Sea arriba de la colina Porque si no Cuando venga Viper Aquí la puede terminar Pasando mal Mario Incluso acá tiene un alterno También la madera Totalmente expuesto Va a caer Va a caer Va a caer Si ese aleano Cae Terrible Mario Igual ese Pónganse arriba De la colina Algo va a tener que hacer Porque si no Esto lo veo mal Encima vamos a salir No parado en el oro Y la cantidad De arquero sea caballo Que tiene Viper En esta posición Es terrible Viper Que sigue buscando Algún punto Para poder dañar Al parcero Malo Viper Es malo 3500 puntos Escort 2400 Podría colocar esta Me parece que va a encontrar Eso está abierto ya Claro Mario no se volvió a gualear De Viper Esto le llamó la tensión Porque intentó gualear Matarla en palizada Pero es hop Está abierto todavía Y ahora si arriba de la colina Va peleando Tiene actilera Tiene balística Tiene más dos de ataque Tiene más una defensa Pureza de sangre Ese micromanejo Que si que se puede ver Y Mario persigue O sea Que está moviendo Viper Y Viper arriba de la colina Va peleando con todo Acá no puede No va a poder No tiene las tecnologías necesarias El parcero Se le complica la partida A nuestro amigo colombiano Tiene el hurto totalmente expuesto Y ahora se hizo difícil Ahora se hizo complicado Minuto 28 30 Y parece que va cayendo todo No tiene como defenderse Mario Pierde los aldeanos Y dice Jeje Y también dice Gracias Supongo que por la partida Un maestro de la educación Aquí El parcerito colombiano Y obviamente Viper Lo pasó por arriba Estuvo bien Estuvo bien Mario Ojo Hasta el minuto 14 15 No estuvo mal Claro Puso un poco Los arqueros Tarde al oro El oro estaba bastante lejos Del campamento minero También Algo raro Pero Dentro de todo Un poquito desbalance económico Pero se notó Que al principio Por lo menos Con los scouts Le pudo hacer la peleita Ahí a The Viper Así que salimos Todos contentos Todos felices De la partida Espero que les haya gustado El video Amigos de Leish Estaré volviendo A mis estudios A mi baticueva Para estudiar Que tengo pruebas Lunes, martes y miércoles Para partir del jueves Ya tendremos directos diarios Nuevamente Como están Acostumbrados Así tiene que ser Amigos de Leish Me despido Acuérdense que el día El sábado El sábado que viene Tendremos SL La Escape Champions League Y también tendremos Viernes, sábado y domingo La Hidden Cup Estará participando De Viper Nikov Slam Ryut Miguel Todos los expertos Que usted conozca Están participando En la Hidden Cup Que es una copa Escondida Donde nadie sabe Contra quién va a jugar Hasta el momento De que se consagre Campeón el último Así que estará Viendo Aquí en el canal También Lo organiza T90 Estaré hablando bastante En Facebook Y también aquí en Youtube Así que no te olvides Suscribirse Y dejar tu like Nos estaremos viendo La próxima Gran abrazo Amigos de Leish Chau Amigos de Leish